Ok, tienes dos opciones Negar a Cristo o morir Responde que te está hablando Negar a Cristo o morir Responde Lo niego, lo niego, lo niego, no quiero perder mi vida Muévete Si muévete, vete de aquí Ven tú Ven tú Tienes dos opciones Negar a Cristo o morir Tienes dos opciones Negar a Cristo o morir No, no lo negaré Hoy clamo a ti Señor Porque tú escuchas la oración del afligido Hoy clamo a ti bendito Dios Porque estoy en persecución Escucha la voz de tu siervo Dios amado Elimina a mis enemigos Así como hiciste con los enemigos del rey David No me avergüenzo de ti nunca Si me toca morir por ti Voy a morir por ti Voy a morir Dios amado Porque nací para servirte No voy a negarte Aunque me cueste la vida No voy a negarte No voy a negarte Aunque mi vida la pierda No voy a negarte nunca Pero también sé Que tú libras a tus hijos del mal Y tú no dejas solo a tus hijos El rey David dijo No he visto justo desamparado Ni su descendencia que me envíe van Y hoy sé Que tú escuchas mi voz En medio de esta tribulación Tú escuchas mi voz Dios de gloria Te amo Porque tú no me dejas solo Te amo Porque tú respondes a mi voz Cuando estoy aquí Amigo, amigo, amigo Yo quiero aceptar ese Cristo Yo quiero tener ese Dios Que tú sirves Si lo niegas delante de los hombres Él te negará frente a su Padre